Con un trabajo sistemático en el área de velocidad para mujeres categoría escolar, Annia González Mejía se erige como un referente en los Juegos Escolares de 2019. Sus pupilas se adjudicaron 10 medallas, 4 de oro, igual cifre plata y 2 de bronce. En 2022, después de dos años sin competencias por la COVID-19, con tres atletas alcanzó 4 medallas de oro, con un récord nacional en los 100 metros con valla, que resultó la atleta más integral de los Juegos Escolares del área de velocidad y promovida al Centro de Alto Rendimiento. De sus expectativas para el nuevo año, pese a tener nuevas figuras, Annia dio sus consideraciones. Para este 2023 tenemos nuevas expectativas ya que contamos con atletas que son nuevo ingreso, pero bueno, esperemos que haya lo mejor de sí y dos o tres figuritas continuantes que nos quedan. Pero bueno, siempre preparándonos para obtener buenos resultados y tratar de mantener a la provincia en los mejores lugares. Sin muchas pretensiones para que les reconozcan su trabajo, esta incansable entrenadora tiene a su favor el amor y entrega de sus atletas y padres que les reconocen su trabajo por su exigencia y cuidado de sus niñas deportivas. Permitivo González, Noti Sur.